hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos talca si es otro más de la marca hot wheels y bueno de hecho éste lo compré hace ya casi una semana en el persa bio bio me costó como 4 mil 500 más o menos o tres no bueno no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó súper barato y por fin tengo este este autito en mis manos después de verlo por mucho tiempo a través de internet y bueno pero ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el mclaren solus gt versión hot wheels bueno aquí pueden ver este autito como yo ya le dije este es un mclaren modelo solus gt y bueno podemos ver precisamente que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse libremente porque no lo compré como producto segunda mano lo compré con empaque con empaque incluido así que es nuestro producto no es producto segunda mano es un producto completamente nuevo y bueno ahora a continuación para empezar este vídeo review vamos a vamos a ver algunos datos técnicos de este modelo y bueno como todos sabemos es la sexta incorporación de una línea de una exclusiva línea de la marca mclaren llamada ultimate que se une aparte de el clásico f1 de los 1990 está también el que junto también con el p1 el sena el elba y el speed tail precisamente bueno está basado en un modelo en un modelo mclaren concept gran turismo que se presentó en 2017 y que aparece y que aparece precisamente en un en un videojuego de simulación de carreras llamado gran turismo de la compañía de electrónica multinacional japonesa sony y bueno como sabemos es un vehículo solamente para las pistas de carreras construido por la marca mclaren automotives que como sabemos es un es una es un derivado del equipo mclaren de fórmula 1 se maclaren racing y bueno como sabemos cabe mencionar que de este modelo solamente van a ver 25 ejemplares y todos como sabemos ya ya todos están ya todos fueron vendidos desde desde antes de que se presentara de manera oficial en la en monterrey california y bueno como sabemos posee un monocasco hecho con fibra de carbono sus suspensiones de doble horquilla con barras de torsión estabilizadores amortiguadores ajustables manualmente y bueno su suspensión frontal es varilla de empuje y su y varilla tracciones su suspensión posterior y bueno el nombre del motor es un de marca yud modelo gb 5 y además tiene como cilindrada 252 litros lo que equivale a 317,3 pulgadas y su configuración es tipo de 10 bueno y también recordemos que es naturalmente aspirado o sea un motor que no necesita ni turbo alimentador ni turbo ni sobre alimento ni sobre alimentador y bueno no necesita ni sobre alimentador ni turbo compresor es naturalmente aspirado o sea es atmosférico su la posición del motor es central trasera y es longitudinal y además posee y además es de tracción trasera y bueno su caja de cambios es secuencial y tiene siete marchas siete velocidades más reversa y bueno sus frenos son discos ventilados carbón de carbonos cerámicos con calip con calips calipers de mono bloque de aluminio mecanizado con seis pistones se alimenta a través de combustible o sea el combustible que usa gasolina además posee neumáticos o de slick o de lluvia con lluvia con llantas de aluminio forjado r18 de r18 pulgadas o sea de 45,7 centímetros con tuerca seguridad central tiene como peso mil kilos o sea lo que equivale a dos mil doscientas cinco libras y bueno en cuanto a la planta motriz bueno en la planta motriz el motor tiene como potencia tiene como potencia el 400 no 840 se ve lo que equivale a 829 hp y 618 kilowatts y como par máximo tiene 650 newton metro lo que equivale a 479 libras por pie de torque como todos sabemos y bueno posee posee cuerpo de mariposa accionado por cilindros individuales y posee un árbol de levas que está accionado con con engranajes incluyendo el completo mecanizado su funcionamiento de sus sistemas auxiliares y no posee y no posee ni cadenas ni ni correas que puedan romperse o deteriorarse a través del uso y bueno bueno y también como sabemos el chasis el chasis como yo ya le dije es un monocasco hecho con fibra de carbono a la medida que incorpora numerosos diseños de la fórmula 1 y a más reducción del peso con componentes de titanio hecho con tres impresos con 3d precisamente y utiliza el jal utilizados precisamente en el halo que protege la cabina de los monoplazas de fórmula 1 no sólo no solamente la fórmula 1 sino de otras categorías de monoplaza la fía como por ejemplo la fórmula e así como también posee una jaula de seguridad y estructuras de choque también hecho con fibra de carbono y bueno similares también a los que se encuentran en los monoplazas fórmula 1 si el motor es autoportante es decir está integrado a la estructura del chasis soportando el peso de todo el conjunto y bueno eso es en cuanto a algunos bueno eso es en cuanto a algunos datos técnicos que le puedo dar de este modelo y bueno bueno acá pueden ver esto bueno podemos ver que esta unidad es precisamente de color blanco está la única versión que posee por el momento hot wheels del del maclaren solus gt y bueno bueno podemos ver que la carrocería que predomina o sea el color que predomina en la carrocería es el color blanco y podemos ver que tiene una línea en color en color en color a en color celeste pálido como usted puede apreciar y bueno podemos ver que bueno podemos ver que lo la la el para el parabrisas y las ventanas laterales son en 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 transparente y podemos ver que tiene simulado un limpio para brisas como usted puede apreciar y bueno y hacia adentro se puede ver el un el mono opuesto que que posee y bueno bueno también podemos ver ahí podemos ver que está aplicado en plateado el logo de la marca maclaren bueno podemos ver que tiene bueno no tiene faros precisamente y bueno sus llantas son en cromado plateado bueno tiene simulada también la lo que es la parte la puerta de acceso la la única puerta de acceso que existe porque como sabemos existe solamente una sola puerta acceso porque es mono pues es un vehículo mono puesto o sea con una cabina con un solo una cabina bastante pequeña y al igual que un mono placer fórmula 1 y bueno podemos ver que también tiene simulado su spoiler o alerón como quieran decirle como ver que tiene el dorsal número 91 en ambos costados de él del spoiler o alerón como quieran decirle bueno tiene simulado también sus tubos de escape o escape o salida de escape como quieran decirle y bueno sus llantas son en cromado plateado como te pueden apreciar también podemos ver que tiene su toma de aire simuladas muy muy bonito muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca maclaren a los fanáticos de la marca hot wheels lo mismo a los fanáticos de cualquier otra marca de autos deportivos a los fanáticos de cualquier otra marca también de autitos diecats y a los fanáticos de los vehículos de todo tipo lo mismo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije anteriormente este lo compré en una en el persa bio bio me costó como bueno yo ya le dije que no sé bien cuánto me costó pero me costó bien barato y por fin lo tengo mis manos después de verlo por mucho tiempo a través de a través de internet y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao